...abrimos un breve capítulo cultural y nos fijamos en la pintura de Miguel Echauri... ...en la Fundación Miguel Echauri, nos acompaña Emilio Quintanilla... ...él es el director de la Fundación, Miguel Echauri es doctor en Historia del Arte... ...Emilio, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes... ...vamos a golosar la figura de Miguel Echauri en primer lugar... ...vamos a explicar quién es este autor navarro, este pintor... ...que presenta en su galería, bueno pues una exposición muy interesante... ...que vamos a ir viendo también a lo largo de nuestra conversación... ...¿quién es Miguel Echauri? Miguel Echauri yo no creo que haya que hablar mucho de él porque es un pintor muy conocido... ...y afortunadamente es de los grandes pintores de Navarra... ...que afortunadamente tenemos entre nosotros, es un pintor en su plena madurez... ...que representa un estilo que ha gustado siempre mucho en Pamplona... ...una de las características ha sido el éxito constante... ...¿cómo lo podríamos definir? Es el pintor de los paisajes, de las piedras, del color, de los contrastes entre luces y sombras... ...me imagino que en las imágenes que van a salir ahora se podrá ver esto de lo que estoy hablando... ...los paisajes en los que las piedras adquieren un carácter prácticamente vivo... ...y que esas superficies rocosas dan ocasión a que el artista pueda desarrollar su maestría en el color y en la luz... ...el color y la luz es lo que define sin duda alguna este autor nacido en Pamplona en 1927... ...¿cuáles son los motivos que más ha utilizado a lo largo de su trayectoria Miguel Echauri? Miguel Echauri ha sido pintor de paisaje principalmente... ...pintor de paisaje y luego utiliza un género muy propio, muy suyo... ...que es, a mí me cuesta un poco de trabajo llamarle bodegón... ...porque utiliza sobre todo piedras en los bodegones... ...entonces me gusta llamarle composición de objetos inanimados... ...y eso ha sido la constante a lo largo de toda su vida... ...el paisaje, la piedra, los objetos... ...pero más que desde el punto de vista representativo... ...la excusa para poder pintar color. Piedras que entran en sus cuadros, la tierra reseca... ...que ha formado muchas composiciones también de este autor, ¿verdad? Eso es, y ahora mismo además tenemos la suerte de que los hermanos Echauri... ...Fermín Echauri que es decorador y anticuario y galerista... ...y Miguel que es el pintor, bueno pues han decidido, decidieron ya hace años... ...pero lo han puesto hace relativamente poco en funcionamiento... ...hace tres años, el hacer una fundación que continuase sus intenciones... ...y en las que depositar el resultado de su vida, de sus vidas... ...y eso es lo que estamos trabajando. Claro, se impulsa una fundación con qué objetivos concretos, ¿no? Los objetivos completos son el poner al servicio de la sociedad sus vidas... ...la vida, dos vidas dedicadas al arte... ...ofrecer a la sociedad de Navarra, la sociedad de Pamplona... ...al fomento de la cultura en el casco antiguo, de la propia vida del casco antiguo... ...y el disfrute estético de estas obras por medio de la fundación... ...que tiene su sede en el corazón de Pamplona, en San Antón, en San Antón VI... ...y donde hacemos, bueno, las actividades adecuadas a los fines de la fundación... ...y las que podemos afrontar en el momento actual... ...que son bastantes, las exposiciones en las que la gente con toda generosidad... ...nos cede las obras que tienen en sus casas para que las disfrute los demás... ...y ahora ya vamos por la número cuatro. Claro, ¿qué grado de reconocimiento tiene la pintura de los Echauri? ¿Qué reconocimiento tiene una pintura? Para los que amamos la pintura de Miguel Echauri siempre es poca... ...sin embargo, por otro lado, vemos que la gente lo aprecia, gusta y lo quiere... ...pero claro, siempre queremos que eso sea más... ...y en eso estamos, dándola a conocer y cuanto más se conozca... ...cuanto más se sepa de ella, podrá apreciarse más. ¿Y sus influencias principalmente? A él le ha influido la pintura tradicional española, es un pintor a la larga... ...heredero del barroco, con sus contrastes de luces y de sombras... ...con su apreciación de la realidad y por una parte... ...y por otra parte se trata también de un pintor autodidacta... ...nació en Pamplona, pero después de un periodo en Cuba se formó en Uruguay... ...y cuando llegó a España recogió las influencias de los pintores de su generación... ...cercanos al informalismo, a esa pintura que más que el tema... ...lo que le importa es la superficie de las cosas... ...y la capacidad que tienen las cosas de despertar en nosotros... ...sensaciones y sugerencias. Con pocas figuras, ¿no? Siempre quizá es el paisaje lo que le interesa realmente. Sí, a veces una mujer perdida, casi sin identificar, la madre quizá, la mujer sufriente... ...la mujer fuera del tiempo, pero no es un pintor de acción... ...es un pintor de materia, pintor de superficies. Hay obras que destacan, por ejemplo, Armonía, es una obra muy sugerente... ...o, bueno, hemos visto unas cuantas, ¿no? ...pero me gustaría profundizar, por ejemplo, en esta, ¿no? ...en Armonía. Armonía es una de las obras que constan ahora mismo en la exposición... ...entre estas fotos que nos han... ...perdón, entre estos cuadros que nos han dejado ahora para esta exposición. Es una obra, bueno, me encanta que te hayas fijado en ella... ...porque verdaderamente nos encantan todas las fotos, todos los cuadros de esta exposición... ...y eso especialmente. Indaga en un mundo muy tradicional, que es el cuadro dentro del cuadro... ...porque al fondo del cuadro aparece otro con un paisaje... ...y encima unas piedras dentro de unas cajas de madera... ...que despiertan unas sugerencias, yo no puedo hablar de sugerencias... ...las sugerencias son de cada uno, uno siente. Bueno, lo vamos a ver en un vídeo que hemos preparado de esta exposición... ...y luego podemos concluir o abundar un poquito más en la obra de Miguel Echauri, lo vemos. ¡Estupendo! ¡Gracias! ... 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